Mientras que el que sustituyó a Osorio Chong en la Segov dice que no deja un país en crisis, se llama Alfonso Navarrete, por cierto, en Puebla tres empresas de considerable caché, Bimbo, Pepsi y Modelo, nomás avisan que ya dejaron de operar en algunas regiones de Puebla. No por falta de consumidores, sino porque la inseguridad está color de hormiga, y así no les sale. No están leyendo una noticia reciclada. Lo mismo que Lala hizo en Tamaulipas y la embotelladora de Pepsi en Guerrero, ahora Bimbo, Modelo y Pepsi, lo hacen en Puebla, dejar de operar en algunos municipios de Puebla debido a la canija e inseguridad. De acuerdo con proceso, esto fue informado por parte de representantes de las tres empresas a miembros de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. La falta de productos que se elaboran con el cariño de siempre, así como techelas pala banda, y chescos que bajan la calor se notará no en todo el territorio poblano, sino en aquellos municipios que se encuentran el llamado Triángulo Rojo, donde es secreto a voces que los guachicoleros operan con aguerrida impunidad, como empresas nos dolemos de la misma situación, lugares donde ya no podemos ingresar a surtir, donde los compañeros arriesgan su integridad física por la misma delincuencia. Son situaciones que tienen una repercusión económica al municipio, y para el colaborador y esto daña al tejido social, dijo el representante de Bimbo, Gabriel Loranca, en la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, en la que estuvo presente el encargado del despacho de la Fiscalía General, Gilberto Higuera, y el mismísimo secretario de Seguridad, Jesús Morales. Por su parte, el representante de Pepsi, Andrés Jiménez, detalló que el robo de vehículos, mercancías y dinero, orilló a que la empresa decidiera cerrar el centro de distribución que se ubica en Ciudad Serdán, lo cual podría ocurrir en el de Tecamachalco, por si las autoridades se quieren poner las pilas, y pedirle a los guachicoleros que dejen de andar de traviesos, para que la situación no se prolongue a lo largo de la entidad. En lo que es 2017, y 2018 continúa el robo de unidades. Es un tema que continúa y continúa a pesar de que hemos externado a diferentes autoridades la problemática, reclamó Jiménez, a lo cual se sumó la representante de Grupo Modelo, Jessica Badillo, quien pidió a las autoridades reforzar la seguridad en las comunidades, ¿cuáles? Además de las que mencionó el de Pepsi, el representante de Bimbo nombró Teciutlan, Tephaka, Magdalena de Tetela y el municipio donde lo que se mejora es la imagen de la alcaldesa, aunque no más en pintura, Tehuacán. Teigú prevents a las autoridades deедин rotation mun Philipsis? Cohortizar las autoridades de calidad de Estados Unidos.